Inversores para energía solar. ¿Qué debo de tener en cuenta antes de comprar mi inversor? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Y respondiendo a la pregunta del video anterior, ¿los paneles solares producen la misma energía en cualquier parte del mundo? La respuesta es no. Depende del análisis de hora solar mínima dependiendo del lugar donde te encuentres. Un saludo muy especial para mis amigos Richard Hernández, FDGK, Víctor Manuel y Ricardo Pintle. Muchas gracias por haber participado de la dinámica del video anterior. La dinámica del día de hoy es, ¿cuántos años podría durar un inversor en un sistema aislado? Los primeros que respondan de forma adecuada serán saludados en nuestro próximo video. Bien, básicamente la función principal de un inversor para energía solar es transformar la corriente directa que estaba almacenada en las baterías a corriente alterna. Para poder abastecer nuestro hogar, nuestros diferentes electrodomésticos. Algo que debemos de tener en cuenta antes de seleccionar nuestro inversor es el tipo de tecnología que hay en el mercado. Tenemos inversores de onda modificada, tenemos inversores de onda pura. Hay personas que llegan y por el afán de comprar su inversor, compran lo más barato que encuentran creyendo que les va a funcionar para la necesidad que ellos tienen. Bien, algo que debemos resaltar es que los inversores de onda modificada son inversores que tienen una electrónica muy sencilla. No está entregando una onda pura como la que estamos acostumbrados a tener en nuestra casa, en nuestros tomacorrientes. Como su nombre lo dice, onda modificada es una simulación de onda. Entonces vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Un inversor de onda modificada te va a entregar una onda así. Nos va a entregar una onda simulada. Esa onda no sería una onda real, una onda pura. Esa onda nos podría servir solamente para electrodomésticos de electrónica simple o que no tengan mucha potencia. Por ejemplo, bombillos LED, televisores, cargar celulares, equipos de sonido, cosas muy muy sencillas. O sea, si no tienes el dinero para comprar un inversor de onda pura y solamente quieres hacer un sistema muy pequeño para iluminación, el de onda modificada te podría servir. Pero la onda modificada, como es una simulación, pues vamos a tener pérdidas, no va a ser muy confiable, no va a aprovechar mucho la energía, porque es que el inversor al transformar la corriente directa en corriente alterna va a presentar pérdidas de energía. Y el inversor de onda modificada va a tener más pérdidas que el de onda pura. Ahora, otro gran punto a resaltar es que también depende de la marca y depende de la eficiencia. Recuerden comprar inversores de alta eficiencia para poder aprovechar al máximo la energía que están produciendo tus paneles y que estás almacenando en tu banco de baterías. Si no aprovechas bien esa energía, pues estás botando a la basura todo el dinero que has invertido en tu sistema. Por eso yo te recomendaría mejor, en vez de comprar algo tan económico como un inversor de onda modificada, yo te recomendaría uno de onda pura, que el onda pura sí nos va a suministrar la onda que normalmente nos suministra el operador de red, la empresa de energía, nuestros tomacorrientes. Ahora bien, ¿cuál es la potencia que deberíamos seleccionar en nuestro inversor? Depende de varios factores. En este ejemplo vamos a hablar de inversores para sistemas aislados. Los inversores para sistemas aislados, off-grid. Hay que tener en cuenta qué electrodomésticos vamos a conectar, porque es que el inversor es el que nos va a suministrar la potencia y la energía para poder alimentar a estos electrodomésticos y que estos electrodomésticos puedan entrar en funcionamiento de forma adecuada. Los inversores de onda pura son los inversores que nos van a servir para todos los electrodomésticos. Nos van a servir para la nevera, para electrodomésticos que tengan motores, máquinas de peluquear, licuadoras, aires acondicionados, todo lo que tenga que ver con motores y resistencias eléctricas. Si tienes una estufa de inducción, no le vas a meter un inversor de onda modificada, no te va a servir. Vas a tener muchas pérdidas al tratar de poner a funcionar esa estufa, esa resistencia de ese motor. Siempre debemos tratar de seleccionar inversores de onda pura para tener el mejor aprovechamiento de transformación de energía de corriente directa de nuestras baterías a corriente alterna para nuestros electrodomésticos. La potencia del inversor va a ser muy relacionada al tipo de función que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar unos bombillos, un televisor, un inversor de 1000W estaría muy bien. Pero si vamos a utilizar, por ejemplo, nevera, licuadora, plancha, plancha de cabello, secador, como mínimo para una casa siempre recomiendo un inversor de 3000W. Pero la realidad es hacer la sumatoria de las potencias de todos los electrodomésticos. Por ejemplo, una nevera más o menos, dependiendo del tamaño, puede consumir por hora más o menos unos 300W. 300W, más 100W, más 100W del televisor, 400W, más los bombillos. Van sumando todas las potencias. Y si, por ejemplo, la potencia instalada te da 1200W, la sumatoria de todas las potencias de todos los electrodomésticos, yo te recomendaría que el inversor que selecciones sea el doble. Entonces, por ejemplo, podría ser un inversor de 2000W. Por eso les recomiendo yo a ustedes el inversor de 3000W, porque es que el inversor de 3000W vamos a estar sobraditos. Hay personas que compran inversores ya de 4000W. Ya dependiendo de la potencia, por lo menos hasta 2000W, y apuradito hasta 3000W, yo recomendaría la tensión de 24V. Ya si estamos en los 3000W, lo mejor es trabajar ya 48V. Lo mismo si el inversor es de 4000W o de 6000W, tiene que ser ya 48V. Porque, ¿qué queda más fácil? Transformar 48V a 120V o 220V, dependiendo del país donde estás en alterna. O transformar 12V a 120V o 220V. Eso ya es mucha la diferencia. Entonces, el consumo de corriente va a ser mucho más grande. Va a ser menos eficiente. Vamos a tener que relacionar un cable mucho más grueso. Entonces, vamos a tener muchos problemas. Por eso el inversor va acorde a tu necesidad. Y de acuerdo a la potencia que selecciones en inversor, vas a seleccionar tu voltaje de 12V, 24V, 48V. Recuerda que, si vas a seleccionar un inversor de 1000W a 12V, más o menos estaría bien. Si es de 500W, de 600V, 12V, está súper bien. Pero si ya es de 2000, como mínimo 24V. Si ya es de 3000, pues apurado 24V, pero ya va a comenzar a escalar a 48V. Entonces, esas son las recomendaciones que te quise traer el día de hoy. Muy pronto vamos a desarrollar un video, donde vamos a calcular toda una planta solar desde cero. Voy a ver si lo lanzo por lo menos en dos o tres partes para incluir muchas cosas. Entonces, si este video llega a las 500 likes, me encargo de comenzar a sentarme a desarrollar un ejercicio bien completo para ustedes. Muchas gracias por haber participado de este video. No olvides suscribirte, darle like, tener la campanita activada, y estar apoyándonos para poder seguir aquí compartiendo con ustedes la mejor energía. Muy pronto vamos a lanzar nuestro curso de energía solar. Tú por estar aquí en este video, ya tienes la beca asegurada del 80%. Clases en vivo, videoconferencias privadas conmigo. Cuatro clases más un mes de acceso a nuestra plataforma de estudios. No lo pienses más, participa en nuestro próximo curso. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.